...partiendo tal vez un pastelito, un desayuno o algo, y mientras eso pasa, usted también está enviando sus preguntas. Y mientras eso sucede, usted también está atento a las respuestas. Así que vamos entonces con nuestra extraordinaria producción a ver cuál es esa primera pregunta que nos llegó al 55348061. Buen día, licenciado. Disculpe, tengo una hija de 15 años y el papá no me ayuda económicamente. Bueno, dele feliz día del padre, ¿no? También. Ya le he pedido ayuda y me dice que el dinero no le alcanza. Y que se llevaría a mi hija a su casa, pero que yo debo de ayudarlo con la canasta básica. Yo le dije que no y que aunque sea con las cosas personales, de ella me ayude, pero no quiere. ¿Qué puedo hacer? Bendiciones. Bueno, señora, no sé cuál es su nombre. La desconozco. Incógnita. Dice que no le quiere ayudar con su hija. Yo le digo algo. ¿Qué está esperando? Yo sé cuántos años tendrá su hija, pero lo que está esperando son años perdidos. Vaya, por favor, e interponga. Ah, bueno, 15 años, perdón, dice ahí. Gracias, ya le quedan nada más tres años. Vaya, interponga definitivamente el trámite de la pensión de alimentos. No puede ser retroactivo, eso ya se perdió. Y no se va a llevar a su hija. Ningún juez va a venir y le va a otorgar la custodia y la patria potestad únicamente al padre, a menos que hayan causales de verdad muy fuertes. No tenga miedo. No le diga feliz día del padre porque no le está pasando nada, aunque su hija sí debería de hacerlo. Y usted vaya rápidamente a interponer esa demanda de pensión de alimentos. 55-34-80-61. Vamos a ver cuál es la otra pregunta. Buenos días, me llamo Evelyn. Hola, Evelyn. Mi pregunta es, mi pareja falleció hace un mes, pero él estaba casado en El Salvador. ¡Wow! Nosotros estuvimos juntos cinco años. Construimos casa y camiones para trabajar porque yo puse mi dinero. Ahora todo estaba a nombre de él y la esposa ha venido a reclamar todo eso que yo construí con él y con mi dinero. ¿Qué puedo hacer en ese caso? A ver, a ver, aquí hay una situación. Es decir, su esposo estaba legalmente casado con otra mujer. ¿Verdad? Pero mi pregunta es, ¿cómo se enteró esta mujer de que había ese tipo de propiedades acá? Yo tengo una duda, y más que una duda es la situación. A ver, es cierto que como esposa, si fuera aquí en Guatemala, tiene derecho a reclamar precisamente lo que le corresponde, que puede llegar a ser el 50% de lo que su esposo dejó, si eso es un intestado y el otro tanto para sus hijos. Pero si usted trabajó y esas pertenencias están a nombre suyo y no a nombre del que era su conviviente y esposo de la salvadoreña, pues, ¿de qué se preocupa? Sencillamente aquí lo que hay que ver es cuál es el derecho real de propiedad. Es decir, si las propiedades, si las cosas que ustedes hicieron en conjunto están a nombre de su esposo, bueno, vaya despidiéndose de ellas, eso sí. Pero si los puso a nombre suyo, no le van a poder quitar absolutamente nada. Así que no se preocupe. Sin embargo, sí hay que asesorarse bien y hay que revisar esa papelería. ¿Le parece si vamos a la siguiente pregunta? Sí, claro que sí, a mí también me parece. 55-34-80-61. Licenciado, buenos días. Me llamo Elizabeth. Hola, Elizabeth. Mi pregunta es, el papá de mis hijas me está pasando pensión alimenticia. Qué bueno, la felicito. Pero cuando ellos tengan la mayoría de edad, él dice que me quita todo. Y como no soy casada con él, pero hemos vivido 23 años juntos y quiero saber en qué situación quedo yo. Bueno, Elizabeth, a ver, no se me preocupe. Es que yo digo, ¿para qué se preocupa, verdad? Hay que hacer las cosas bien. ¿Sabe qué es lo que usted acaba de hacer bien? Consultarle al experto. Pregunto, Elizabeth. No lo sé, usted no lo dice ahí. Si usted no trabaja, usted también puede pedir una pensión para usted, ¿no? Para poder sobrevivir. Si usted se dedica, por ejemplo, únicamente al cuidado de sus hijas. De lo contrario, al final de cuentas, va a pasar algo. Y esto sí es cierto. Cuando ellas cumplan la mayoría de edad, su esposo o su conviviente, lo que sea, el papá de sus hijas, pues, ya no va a tener obligación de pasarle ninguna pensión de alimentos a ellas. Ya no la tiene. Lo va a hacer moralmente si es un buen padre. Pero también si usted tuviese en ese momento una pensión de alimentos a favor suyo, ahí se va a extinguir ese derecho. Así que yo lo que le diría es que hay que replantearse las cosas y hay que ver qué es lo que usted también puede hacer durante estos años que le quedan, ¿no? Si han convivido juntos y tienen situaciones que han comprado juntos, yo le recomiendo algo. Vaya con su abogado, ¿sabe para qué? Para que se pueda declarar la unión de hecho con un acta notarial y tres testigos que den fe de ello. Así usted puede tener derecho también a lo que le corresponde, a las cosas que han construido juntos. Bueno, no, es que este es un caso de casos. A ver, el señor, el hombre, tiene la patria potestad. Usted se la lleva de visita y se la lleva definitivamente a su hija y a la otra hija. No, no entiendo qué es lo que ha pasado aquí, cuál ha sido el relacionamiento entre ustedes, me refiero entre usted y el que era su pareja, su esposo, lo que sea, y usted con la otra hija que se quedó con él, ¿no? Pero al final le cuentas, si él tiene la patria potestad, él va a tener la potestad, pero legal, de poder venir y quitarle a sus hijas si son todavía menores de edad. Esto yo le diría que usted tiene que ir rápidamente a asesorarse a un bufete popular. Si tiene la posibilidad, mejor aún, si lo puede hacer con cualquiera de los muchísimos profesionales del derecho que hay aquí en Guatemala para saber exactamente y para poder dirigirle de mejor manera. Sí le puede afectar, le puede afectar porque la patria potestad la tiene, le puede quitar a las dos. Con eso le digo todo. Mi pregunta es, si yo tengo una casa antes del matrimonio y me caso, pero por problemas nos separamos, ¿esa casa se debe vivir como bienes o es solo mía? Pues yo le pregunto para poder responderle. Cuando ustedes se casaron, ¿cuál fue ese régimen matrimonial? Si es la separación absoluta de bienes, ni se preocupe, esa casa va a seguir siendo suya. Ahora, si hay una mancomunidad de bienes, pues ahí sí va a haber que dividirla y como no se puede partir como un pastel, pues de pronto se ponen de acuerdo. El primer nivel para ti, el segundo nivel para mí, o de pronto se ponen de acuerdo y la venden y dividen ese dinero. Pero ¿sabe qué es lo importante aquí? Que ustedes vayan y que ustedes revisen, por favor. Y usted sobre todo, con el abogado que los casó, ¿cuál fue ese régimen económico que adquirieron? Si hay una separación absoluta de bienes, no se preocupe. En cualquiera de los otros regímenes, híjole, sí tiene un problema y va a ser un problema de dividir esa casa. Definitivamente que sí. 55, 34, 80, 61. ¡Buenos días! Mi esposo me envió solicitud de divorcio. Ah, mire, qué lindo, ¿verdad? Está bien, tengo dos hijos menores de edad. ¿Él tiene obligación de darme el dinero que aún me estaba dando o no? ¿Por qué me ha rebajado los ingresos? Bueno, mire, aquí pasa lo que ya vimos en otra pregunta. Él tiene obligación, y ojo, porque esa obligación también es de la mujer, solo que el Código Civil guatemalteco dice que el primero llamado a cubrir esa situación de lo que constituye alimentos, alimentos es techo, es educación, es salud, es ropa, hay un montón de cosas más, es el hombre. También dice que la mujer lo puede hacer de manera solidaria. Yo lo que le recomiendo aquí es que usted, sin pérdida de tiempo para evitar males mayores, pueda ir, por favor, aquí repito, puede ser bufete popular o puede ser con el profesional del derecho que sea de su confianza, y haga directamente ya el memorial para solicitar la pensión de alimentos. Recuérdese de algo, porque la gente también pregunta, mire, ¿y hasta cuánto en monto puedo solicitar? Pues en monto no sé, porque no sé cuánto ganan. Sí le sé decir que el porcentaje máximo que un juez puede otorgar con relación a pensión de alimentos es hasta el 50% de lo que devenga el marido en este caso. Así que, entonces, usted atenta con esa situación. ¿Ya fue donde su abogado? No, vaya, hoy es el Día del Padre, puede ir hoy o puede ir mañana, pero vaya, 5534-8061, somos Noticiete sirviéndole a usted. Buenos días, ¿dónde puedo anular mi matrimonio? Me casé hace 22 años y hubo un hijo que ya tiene 21 años. ¿Dónde puedo llevar a cabo ese trámite? A ver, bueno, no sé si es hombre o si es mujer, asumo que será mujer, ¿verdad? Y si es hombre es lo mismo, es lo mismo. Sí, no se trata de anular el matrimonio, eso no se puede hacer. Máxime que ya pasaron 21 años después de esa situación. Lo que usted debe solicitar con la ayuda profesional, otra vez, de un abogado, en un bofete popular, no sé si llevan este caso, es lo siguiente, el juicio ordinario de divorcio, haciendo constar precisamente el hecho de que tienen 21 años o los que sean de estar separados y que ese matrimonio realmente ya no existe. Entonces, el juez va a otorgar por esa causal precisamente el divorcio para que usted pueda ser libre y pueda casarse con otra persona, ¿verdad? y ya pueda, pues, continuar con su vida y su DPI diga Estado Civil, soltero o soltera. 55-34-80-61, buenos días, con una pregunta. Yo tengo de 15 a 20 años de tener mis papeles manchados y en mi caso, a mí, cuando me dieron mi libertad, me dieron seis meses de firmas y yo llegué firmando cuatro años y los tres meses que estuve detenido, ¿qué puedo hacer para limpiar mis papeles? Fácil, fíjese que no, esto no es complicado. Número uno, hay que ir al juzgado de ejecución donde se le dio la libertad en su momento. Lástima que ya ha pasado tanto tiempo, porque esto va a ser más difícil con el número de su caso, con el número de su causa y acompañado definitivamente de un abogado. Se hace una solicitud, ese es el famoso memorial, ¿para qué? Para que le otorguen la resolución de que usted ya tiene la libertad. ¿Qué pasa con eso? Con esa resolución se va, número uno, a la Policía Nacional Civil, al Gabinete Criminalístico. Ahí es un trámite personalísimo, hace sus dos, tres horas de cola y de trámite y ya se puede nuevamente restablecer el antecedente policíaco para que ya se borre y no le salgan manchados. Y en cuanto al tema de los antecedentes penales, cumplida la condena con esa misma resolución que le van a otorgar en el juzgado de ejecución que le mencioné anteriormente, pues va aquí a la zona 9 donde está la sede, en el edificio Jade de antecedentes penales en el sótano, hace otro memorial, otra solicitud y más o menos durante un año, año y medio, cada vez que usted tramite antecedentes penales, van a tener que tramitarle de una vez su certificación de nacimiento para corroborar que efectivamente es usted, que no hay homónimos y que sí hay libertad. Pero eso se puede lograr rápido y fácil. ¿Qué está esperando para hacerlo? A preguntar, no sé si hay otra pregunta, sí, una última, 5534861. Buenos días, Licta Lamonti, mi nombre es Jorge, hola Jorge. Mi actual pareja está separada desde hace nueve años con un argentino, él vive en su país, cheque a Ceci, mi pareja aquí en Guate. Un abogado le dijo, aquí que bajo las leyes, ¡Ja, ja, ja, tremendo! No se puede, y si es que le dijo, viste, eh, piba, ¿qué haces? Yo estoy aquí, vos estás allá, estás divorciada. No, hombre, vamos a ver, que no le digan nada, las leyes son las leyes. Un abogado le dijo que aquí a las leyes no se puede divorciar. Asesoren, ¿qué podemos hacer? Gracias. A ver, Jorge, si su pareja está separada y si este argentino o lo que sea vive en el país que vive, no se preocupe, separada, separada. Si ya está, si no se casaron, mejor. Si se divorciaron, no se preocupe. Aquí se le puede iniciar precisamente a esta persona de la nacionalidad, que sea, en este caso, al argentino, el juicio ordinario de divorcio, si eso se requiere. Usted, ¡Che, no se preocupe! Evite, es el día del padre, así que déjale al argentino también lo mismo. Les puedo decir algo. Aquí, a la distancia, desde Noticiete, que estamos comprometidos con la noticia, y comprometidos con usted, le manda su servidor, Julio Talamonte, y todo el equipo de producción, y todos los que hacemos posible este programa, un fuerte abrazo a aquellos padres guatemaltecos. Y a usted, para mientras, también le digo, ¡Chao!